Mañana por la mañana Pañuelo blanco me diste, pañuelo para llorar ¿De qué me sirve el pañuelo, si tu amor no es para mí? Pon el pañuelo en alto, don Cluber Marín Vamos, vamos, profesora Tifani Aramburú Cholita, flor de azucena, ojitos de capulín Con esa carita de ángel, robaste mi corazón Ojitos, allá no llores, corazón, allá no subras Todo mal tiene remedio, solo la fuerte ya no Aceitunas, aceitunas, qué bonito color negro tienes Así soy yo, así soy yo, cariñoso con mis chinitas Aceitunas, aceitunas, qué bonito color negro tienes Así soy yo, así soy yo, cariñoso con mis chinitas Aceitunas, aceitunas, qué bonito imagining O céu, cariñoso con mis chinitas Hecho, cariñoso con mis chinitas Me un één yurito a qué bonito Esta canima de acupe Medical Muy bien sabes que me voy mañana, abre tu puerta para despedirme Dejarte sola no es para siempre, te trascuidando hasta mi vuelta Aguriniña, despachallamay, hasta el puente de Cañarín Saipita gachi, hay wakuyasha, saluisina wampis, warina wampis